La historia de la coruña Contaba con haber resuelto el caso en unas horas y estar de vuelta en el último vuelo del día siguiente Me equivoqué Entonces todavía no veía lo que iba a cambiar mi vida Al caer la noche me di una vuelta para olfatear la ciudad La primera impresión fue la de una ciudad agradable No conseguía quitarme una idea de la cabeza ¿Por qué una mujer como ella, profesora universitaria e investigadora Había desaparecido? ¿Qué le había pasado? Tenía que darme tiempo para encontrar las respuestas a estas preguntas La coruña es una península entre dos ensenadas El puerto por un lado y las playas por otro Cuenta con una historia que se pierde en la noche de los tiempos La torre de Hércules con más de dos mil años de actividad Es el faro más antiguo del mundo en funcionamiento A la mañana siguiente decidí empezar mi búsqueda en el último lugar donde sabía que había estado Impartiendo conferencias en la universidad Pero, ¿a qué conferencias me refería yo? Había actos similares todos los días La recordaban como una notable conferenciante Amena, clara y profunda Lo malo es que tras las conferencias nadie la había vuelto a ver Empecé a preocuparme El caso no iba a ser tan fácil como yo esperaba Después de visitar los diferentes campus Descubrí que sus facultades contaban con buenos equipos de investigación Y una reputación consolidada en la ciudad El siguiente paso que vi fue visitar hoteles y hospitales Me sonaba el Juan Canalejo Por su fama como centro puntero en difíciles operaciones de trasplantes No la habían atendido allí ni en ningún hospital de la provincia Consulté sus bancos de datos Pero la profesora no aparecía Desde luego, si había ido por allí no era en calidad de paciente Indagar en los hoteles en los que se podría haber alojado me llevó el resto del día Pero la Coruña es una ciudad de congresos en la que mucha gente entra y sale Sin embargo en un hotel la recordaban Dejó las maletas en conserjería Y un par de días más tarde volvió a por ellas Aquello me dejó intrigado Un tríptico en recepción anunciaba la oferta cultural de la ciudad La orquesta sinfónica de Galicia con sede en La Coruña Actuaba esa noche con un conocido director Decidí arreglarme y acudir Sabía que la profesora era una reconocida melómana Si seguía en la ciudad No se perdería el concierto Al final aplaudí con fervor sin percatarme de que por un momento me había olvidado de mi búsqueda De todos modos no me importó Hacía una buena temperatura Así que decidí perderme por la ciudad Una noche mágica se abría ante mí La orquesta sin percatarme de que por un momento me había olvidado de mi búsqueda La mañana me descubría otros secretos de la ciudad ¿Qué habría sido de la profesora? Estaba confuso Necesitaba tiempo para mí mismo La ciudad vieja era un lugar perfecto para explorar Por lo que me habían dicho de ella Se me ocurrió que quizá la pudiese encontrar en una rápida visita por los museos Calculé que en un par de horas podría recorrerlos todos Una vez más me equivoqué Solo la primera visita me entretuvo varias horas El Aquarium Un museo vivo con millones de litros de agua de mar Para mostrar en su elemento la flora y fauna del océano Atlántico Paseando por el Salón Autírus me preguntaba qué la retendría en esta ciudad Me entretuve por los museos coruñeses Sitios interactivos donde tocar y experimentar La Domus, el Planetario, la Casa de las Ciencias Eran lugares donde palpar realmente los conocimientos Disfruté especialmente del Museo de Bellas Artes Y de sus colecciones de arte clásico y contemporáneo El Castillo de San Antón Una fortaleza prisión que ahora guarda buena parte de la memoria histórica y antropológica de Galicia Quizá la profesora había encontrado aquí un lugar para vivir